Música Sigue esconder con tu hueso No dejar de ser un perro mientras sin dos segundos He llegado al presupuesto Que nunca en otro partido te lo llevas a la mierda Y los días que alguien toca Pueden dar un pichita cuando no guardes por tu coca De la situación que digas De arte no sabe nada y que no están las propias Que se sabe bien informado Y que fue la caca A la cultura del estado A la sangre de la piel No te dijeron las drogas, las acturas Loco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!